Es primero conocer personalmente las estructuras, infraestructuras y los proyectos que se ven realizando en municipios, como en este caso Navarán y en este caso en este teatro tan increíble, el Teatro Cervantes, que esperamos también darle nueva vida y nueva energía. También hemos venido a presentar el proyecto Más Cultura que presentó el lunes pasado Pedro Antonio Sánchez, nuestro consejero de Cultura, y sobre todo es abrir una puerta a aquellos municipios que quieran participar de nuestros proyectos, porque estamos viendo abriendo la cultura a más cercano, a tener esa conexión, a tener ese diálogo abierto constantemente con todos los que, en este caso el concejal de Cultura, que hacen las programaciones culturales para sus vecinos. Entonces queremos estar muy atentos, muy en contacto, muy en relación con lo que se viene haciendo y ayudarlos a través del plan escena, que está ahora mismo en marcha, otro plan que se llama itinerarios, unos puntos de contacto, unos puntos de información y todo aquello que ellos también nos sugieran, que también estamos abiertos a eso. Y ese ha sido el motivo. ¿Qué le ha parecido el Teatro Cervantes? Bueno, el Teatro Cervantes ha sido una gran sorpresa, lo tenía aquí el alcalde muy escondido, esta sorpresa, y he visto una restauración fantástica, lo tienen conservado de una manera increíble, el telón que lo han bajado con una pintura excepcional, contamos con un espacio cultural no solamente para Varán, yo creo que para toda la región, que puede ser incluso un punto de referencia, porque aquí tiene 500 localidades, tiene unas condiciones técnicas de sonido, de luz y de todo lo técnico que se requiere para teatro, para música, que son absolutamente óptimas. Entonces puede convertirse desde luego para Ricote, hay para Ricote, para el Valle de Ricote, es que quería decir para el Valle de Ricote donde nos ubicamos y para toda la región, ¿por qué no? Que esto es un sitio con mucha categoría. Alcalde, es que la directora tenga este elogio hacia el teatro, ¿qué significa para usted? Bueno, ahí es mi orgullo, es como si fuese parte de nuestra familia y como tú, como padre y tío que eres, sabes que cuando le dicen un piropo a alguien de tu familia pues te ponen más ancho que largo, pues es lo que más sucede ahí, me he puesto más ancho que largo con los piropos, creo que se lo merecen por la conservación, por las personas que hace posible que el teatro esté como esté. Hoy es un día muy importante para los amantes de la cultura. Aquí en Abraham somos un pueblo muy apegado a este tipo de actividades, este tipo de acontecimientos culturales. He estado hablando de las compañías de zarzura que hemos llegado a tener. Hemos invitado a que venga el día 21 a ver que adyusca, que si no hay ningún inconveniente, porque nunca se sabe de aquí a 21, estará presente la señora directora Marta para que vea cómo actúa la gente de Abraham, que aunque son amateurs, pero más que estos amateurs son, que me perdonen los profesionales, le echan la pata encima, perdón la expresión, como digo, a muchos profesionales que se le van a estar. Pero este programa que va dedicado solamente esta primera parte a compañías y empresas que están dadas de alta, es solo como digo la primera parte, porque, y corrígeme si me equivoco, también va a haber una segunda parte para compañías y agrupaciones de amateurs, que eso para mí es importantísimo. Porque si, como iba a decir yo, si a los que no tienen experiencia, entre comillas, experiencia en este sentido, burocrática, de estar dadas de alta, no se le da la oportunidad de demostrar lo que vale, pues entonces, a Barán no, porque lo sea, pero en Murcia se perdería los encantos que tiene a Barán a nivel cultural. Las compañías de teatro que tiene, las compañías de zarzuela que tiene, las compañías, por ejemplo, hay un acto cultural que está ahorrando su uso, que es el ciclo de conferencias que se daban aquí. Todos esos son actos culturales que si se dan a conocer al resto de pueblos, de Murcia y de parte de España, pues se verá que en España existe la cultura. No solo en Abarán, sino otros pueblos como Abarán y otros pueblos mejores que Abarán. Pero Abarán es un pueblo que la riqueza cultural, se puede estar muy orgulloso de ella porque, como les decía, abundan las joyas literarias, abundan los creadores y hace poco hemos visto en internet que una barra negra ha publicado un libro de poemas. Como digo, otro se ha hecho, otro se llevó, uno de los cronistas, por cierto, se llevó un primer premio en una categoría, una novela dedicada al maltrato, o sea, en contra del machismo también, por cierto, que como en nuestro nivel cultural, en cuanto a lo que son personas, lo que son agrupaciones, yo no sé cómo están nosotros, pero está bastante alto. Entonces, me ha dado mucha alegría cuando he oído a la directora general que hay una segunda parte para que fomentar y que no se aburran y que no dejen de celebrar todo este tipo de actos que realizan las compañías, entre comillas, abater, que para mí son profesionales como la copa de un pino. Muchísimas gracias a la señora directora por traernos, de verdad, este regalo de… Cuidado, esto es nuestra feria, porque decía cuando en la feria, ¿qué te has feriado? Porque tú no has feriado esta alegría, esta joya cultural. Muchísimas gracias por feriarnos con adelanto. Muchas gracias, alcalde, que para mí es un placer venir y encontrarme con vosotros y con vuestra acogida, que ha sido realmente exquisita. Gracias, recuerdo ese consejero que también, vamos, es culpable en gran parte de mí. Sí, 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 gracias.